Gracias. 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 Hola. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lili, buenas noches Buenas noches, bienvenidas a la cuarta clase de la sección número 4 y última de su curso de marketing digital Bienvenidos y bienvenidas Miren, hay bien poquitos, se les pegó la colcha el último día Ya los vi, hay bien poquitos conectados Ya vamos a comenzar de todas maneras, buenas noches, gracias a los que ya están por aquí puntuales Bienvenidas, ya vamos a dar inicio Yo solo estoy limpiando los lentes, sé que no miro ya hasta ahora Gracias, Lili, buenas noches Buenas noches Ya me pongo ahí Yo también, póngase sus fondos, super nice Gracias, Lili, ya los pongo por ahí Yo no veo nada y estaba pero horrible, estaban sucios mis lentes Ay, pero qué calor es, estoy aquí en la primera planta, aquí se siente calor Ahí estamos ya Vamos a darle vuelta a la computadora porque esa luz siento que estorba Ahí estamos Bien, vamos a dar inicio en honor a la puntualidad, ¿verdad? Voy a compartir pantalla, buenas noches Hoy vamos a ver tres apartados importantes antes de que termine este curso que no los podemos dejar de tocar Vamos a, ay, perdón, espérenme, aquí ya tengo abierto para poderles compartir Hoy vamos a comenzar con la parte de la estructura de una campaña de Facebook Para que más o menos ustedes conozcan la parte teórica Estoy segura que algunas ya han de manejar sus páginas Y probablemente este contenido les ayude a entender o a ver qué es lo que les hace falta agregar, ¿verdad? Permítanme Ahí está, les aparece mi cámara abierta, ¿sí, verdad? Ahora sí Ah, va, está bien Y me parecía que se me había cerrado Bien, ahí estamos Hoy vamos a ver el tema número 14 Estructura de una campaña publicitaria en Facebook Primero vamos a ver qué es el Facebook también Bueno, tenemos que entender primero también cómo funciona la red para ver cómo funcionan las campañas, ¿verdad? Ya sabemos que no es una novedad Que las redes sociales ahora son parte fundamental en todas estas estrategias del marketing digital Y que más el Facebook, ¿verdad? Este ya tiene como ese mayor público de todas estas redes sociales a nivel mundial Y es por este motivo, ¿verdad? Que hoy es que vamos a descubrir un poquito más sobre esta estructura de una campaña de Facebook Ads Y así pues ir obteniendo excelentes resultados al invertir en esta red social Que se hace parte del cotidiano Día a día de la gran mayoría de personas Y ahora también de las empresas, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es el Facebook Ads Para poder entender primero esa parte Porque probablemente conozcamos qué es el Facebook, cómo funciona y eso Pero vamos a ver qué es el Facebook Ads Este, digamos que es el sistema de Facebook que nos permite hacer publicidad en una plataforma O en su plataforma Con Facebook Ads podemos divulgar nuestro sitio web Nuestra propia página de fans en Facebook Algún evento o algún producto especial, por ejemplo Y podemos anunciar lo que también nuestra creatividad quiera y nos deje, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer la publicidad en esta plataforma? Y lo hemos venido viendo en otros temas detalladamente, ¿verdad? Espérenme que no me deja mover la lámina Aquí está Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer publicidad en esta plataforma? Podría ser la segmentación, la parte económica, las métricas y también la parte de la viralización Sabemos que ahora las cosas que se publican en Facebook son súper virales Miren, yo ahorita en lo que estaba ahí, un poquito de unos 20 minutos de ocio que tuve Porque salí, hoy di clases de 1 a 5 Bueno, fui a dar clases de 8 a 12 De ahí me vine a mi casa y di de 1 a 5 Y ahí salí corriendo a la iglesia A misa Me quedé un rato en la hora santa Y cuando vi eran las 7 y 20 Yo todavía en la iglesia Dice, ¡y! No voy a llegar a tiempo Dije yo, y miren Venía abatida, afligida Porque estaba hasta allá en la San Benito Y venía para acá a la Miramonte Y yo, Dios mío Las 7 y 20 Dije, ya no voy a llegar Y cuando vi el Waze Me decía que iba a estar aquí a las 7 y 35 Y ya, pues si llego Llegué, me di que mi hija ya se había ido para arriba Y tuve 20 minutos de ocio Y en esos 20 minutos de ocio Me puse a travesear el Facebook Y realmente Uno, en serio, ¿verdad? Todo lo que usted ve Después le Como les digo Le aparecen de repente otros videos De lo mismo que usted ha visto Pero de otras personas que suben videos similares Y le va recomendando que ver ¿Verdad? Entonces, porque Así es la parte de la viralización Y al mismo tiempo La parte de la segmentación O sea, estos videos Cuando se publican Ya están segmentados Entonces Si usted de repente ve Un video de noticias De otros países Le van a salir Otro video más abajo De noticias de ese mismo país O noticias similares De otros países O dependiendo de lo que usted vea Porque así funciona el Facebook Ahora O el Facebook Ads Entonces, por eso Es lo importante De conocer bien Cuáles son estas ventajas Que da hacer publicidad En estas plataformas Y cada video que usted ve Lleva el montón De anuncios publicitarios También Usted tiene que Ver el anuncio Para poder seguir viendo el video Y después le vuelve a salir Otro anuncio Y media vez Ya vio la mitad Ahí por ahí Le sale un mensajito Que dice omitir Pero algunas veces Ya nos quedamos viendo el anuncio Porque nos llamó a la acción Entonces la parte de estas ventajas Ya habíamos hablado De la segmentación Nos permite Pues hacerlo más detalladamente Segmentar detalladamente Al público Al que nosotros le queremos llegar Para Y para segmentar A los usuarios Podemos ya de repente Escoger Como ya habíamos dicho El rango de edad La localización Donde se encuentran E incluso seleccionar Sus intereses Y de esta forma Podemos alcanzar A nuestros clientes ideales Y miren Cómo funciona el Facebook ¿Verdad? Que cuando dice De los intereses Por eso es que Así como usted Dice Viajar en las redes Un ratito El mismo Facebook Le va sugiriendo Según sus intereses Y según su preferencia Lo que puede ir viendo Yo no sé Si ustedes han tenido La oportunidad De ver Un documental En Netflix Que se llama El dilema De las redes sociales Si no lo han visto Se los recomiendo Lástima que Hasta hoy Me acordé No porque les hubiera dicho Desde el sábado Que lo vieran Y lo hubiéramos compartido En la clase Pero fíjense que Si no lo han visto De verdad Les recomiendo Que lo vean Es interesante A la vez asusta Un poquito Pero nos ayuda A comprender Cómo es que realmente Funcionan las redes Entonces En esta parte Obviamente La segmentación Es tan Exacta Digámoslo así En un 99.9% Tan exacta Que logra Llegar a ese público Por medio de esta parte De los intereses Y convirtiéndose Como en el cliente ideal Por ejemplo Ahorita que les decía Que estaba yo de ocio ahí Yo no pude ir a ver A Ricardo Arjona Yo quería ir a ver A Ricardo Arjona Al concierto Bueno quería ir a ver A Darianchi También Pero ese lo digo Más suave Pero yo quería ir a ver A Ricardo Arjona Y fíjense que Por motivo En el momento Que les vendieron Las entradas Yo no podía Hacer la cola Que hizo todo el mundo Y se agotaron De ahí Cuando una amiga Me comprémosla Yo no tenía dinero En ese momento Y cuando ya pudimos decir Vamos Ya no habían Y así Y después Se nos presentó Un compromiso Teníamos una boda Pero como he visto Varios comentarios De que el tour Blanco y negro Ha sido muy bueno Lo he seguido Cuando he andado En esa su gira Y vi unas partes De las cosas Que hizo en Guatemala Otras que he hecho Aquí en El Salvador Y así Y entonces Como me puse a ver Una vez Lo que había hecho En Guatemala Ahora cada rato Me salen Ya no tengo Que andarlo buscando Sino que hoy me salen Como todas las partes Más chéveres Que la he hecho En esta gira En los diferentes países Que han dado ¿Por qué? Porque ya vieron Que me interesa El contenido Ya me sugirió Que siga la página Del tour blanco y negro Que sea Que me una al grupo O sea Pero por eso mismo Porque ya está segmentado Por los gustos De la música En este caso Digámoslo así O de lo que uno busca Lo que aparece En el buscador De la red social Personal De cada quien Entonces Así funciona La segmentación Ya de hecho Ya le di unir Ya me unir Pues porque Por eso me sigue saliendo También Pero porque Es parte de mi gusto Y de mi interés Así le llega el Facebook A la gente Y de repente Usted ni cuenta Se da Y está unida En un grupo Que tiene millones Y millones Y millones Y millones De gente Entonces así Funciona la segmentación Y de ahí Cuando hablamos De la ventaja De la parte económica La publicidad De anuncios A través de esta plataforma Es bastante económica Por lo mismo Porque tiene una buena Segmentación Y un anuncio Atractivo Entonces lograremos Alcanzar Al público Que si realmente Va a ser un público De calidad Invirtiendo un valor Pequeño Pero en realidad Con un buen tipo De publicidad Y llegándole a la gente A la que le queremos llegar Porque es que eso Es lo que pasa Que a veces invertimos Pero no le llegamos Al público que queremos Y por eso es que Ahí es donde vemos Que no hay un retorno Pero cuando ya le llegamos A ese público Hasta sentimos Que nos sale bien barato Que pagamos bien poquito Y que estamos teniendo Un resultado Que tal vez Como un medio tradicional No lo tuviéramos ¿Verdad? Y ahí habla De las métricas Y en toda campaña De publicidad Es fundamental Medir los resultados Para optimizar Cada vez más El alcance Porque ahí también Nos permite ir viendo Qué nos está funcionando Qué vamos a seguir haciendo Y qué no ¿Verdad? Entonces el Facebook Ads Nos hace O nos ofrece Informes detallados Que nos permitirán Medir con precisión Nuestras campañas La viralización Las campañas hechas En el Facebook Ads Permiten que nuestros anuncios Sean mostrados A los amigos De los fans De nuestra página Esto facilita La aceptación del anuncio Porque los usuarios Pueden visualizar Quiénes son sus amigos Que nos siguen Lo que equivale A una buena recomendación ¿Qué quiere decir? Cuando usted aparece Una sugerencia De una página nueva Es porque usted Seguramente ya buscó algo Que tiene similitud Con esa página ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que lo primero Que usted se pone a ver Es quiénes de sus amigos Ya siguen esa página Y eso La anima usted A darle like ¿Verdad? Eso le anima Yo ahorita a todos A todos los que están Acá en clase Los invito a que se metan Al Facebook Métanse a su Facebook Y vean Lo primero que puedan Lo primero que pueden ver Yo normalmente Cuando me meto al Facebook Lo primero que hago Es meterme acá A donde dice videos No se logra ver Ahí donde dice videos Miren Me acaba de salir un recuerdo Así funciona el Facebook O sea Todo el día Ha tenido para recordarme Mi amistad Con esta chica Y me lo acaba de recordar Porque ahorita Tuve 20 minutos de ocio Que perdí de mi vida Aquí En el Facebook Entonces ahorita Justito Me acaba de caer Un recuerdo de amistad De esta amiga Y saben que quieren Que les diga algo Que yo con esta amiga Casi no hablo Casi no hablo por chat Por múltiples ocupaciones Y hoy le escribí Fíjense Y casualmente Me está recordando Que tengo 12 años Con ella de amiga Y le escribí Para otras cosas Porque estábamos Hace meses Hablamos Para ver si íbamos Al mar en diciembre Y hoy me acordé Que ya no volvimos A hablar del tema Y quería saber Para reservar la fecha Y le escribí Para preguntarle Y justamente Miren Le escribí Les estoy hablando A las 6 de la tarde Y miren Me acaba de recordar Que tengo una amistad De 12 años con ella Porque como ahora Está amarrado Vea el Whatsapp Con el Facebook O sea Todo lo que usted habla En Facebook Se ve Ya lo saben Los que ven Las redes de Whatsapp Y todo lo que habla En Whatsapp También lo relacionan Y es un amarre Con el Whatsapp Entonces así funciona Si ustedes ahorita Se meten a su Facebook Por ejemplo A mí me acaba de salir Una publicidad De la Academia Europea Si yo la abro Yo les apuesto Que me van a empezar A caer Todas las escuelas Que ahorita Tienen descuento Por el Black Friday Por lo de Las academias en inglés Les aseguro Si la abro Después mañana O ahorita mismo En media hora En menos de media hora Me empiezan a caer Todas las escuelas Que dan clases de inglés Que van a tener Promociones para el Black Friday Por eso ni la quiero abrir Pero háganlo Hagan el ejercicio Métanse Y buscan La primer publicidad Que les aparezca Y ahí les va a aparecer Vaya Imagínense Que medio La pasé Me quedé Cinco segundos En la pantalla Y ya me aparece Open English Y no ha pasado Ni un minuto Que les acabo de decir Imagínense Entonces Así funciona Porque Prácticamente Dejé mi pantalla Estática Cinco segundos Entonces ahí apareció Entonces ¿Qué es lo primero Que hacemos? Por ejemplo Aquí tengo una amiga Que acaba de compartir Una publicación Del hotel En la boda Que anduvimos El sábado Si yo le doy Si yo le doy Abrir Para seguir Lo primero que Le voy a dar Porque si estuve En esa boda Y bien bonito el lugar Entonces Lo primero que a mí Me sale Aquí arriba Miren Aquí Arribita Son Los millones Y millones De seguidores Que tiene la página Verdad Entonces ¿Qué es lo primero Que yo hago? Verlas Porque ya me aparece Que tengo amistades Que si siguen la página Entonces me meto A ver Quienes de mis amigos Las siguen Verdad Y ya cuando la me meto A ver Y la investigo Un poquito Este lugar Queda en Coatepeque Entonces ya me pongo Yo a ver Ah bueno Si quizás la voy a seguir Porque si estuve En la boda Estuvo bonita Estas fotos De hecho son De esa boda Los snacks Estuvo bien Entonces le voy a dar Like Y le doy like Y mañana Me siguen apareciendo El montón De páginas De los hoteles Del largo Que hacen este tipo De eventos Bueno no Hoy mismo Ya me van a empezar A salir Hagan el ejercicio Busquen La primera publicidad De páginas Que no sigan Que alguna Mija lo haya seguido O que de repente Se la está sugiriendo Dele en seguir Y unos 10 segundos Le van a empezar A salir Todas las empresas Que hacen lo mismo Así es la parte De la viralización ¿Verdad? Eso es como un ejemplo Es una campaña En Facebook Ads Ahí está Lo podemos mencionar Como un conjunto De anuncios Que tienen Un mismo objetivo Esas son las campañas Del Facebook Ads Para hacer una campaña De estas Debemos estructurarla Correctamente Para que nuestros anuncios Tengan un mejor rendimiento Digamos Cuando una campaña Está correctamente Estructurada Podemos medir mejor Los resultados Probar diferentes tipos De público Para que podamos Identificar cuáles son Los que nos traen Mejores resultados De ahí también Podríamos hablar Un poquito Bueno aquí les voy a mostrar Miren en esta lámina Cómo se estructura Cómo son un conjunto De anuncios Que tienen como El mismo objetivo ¿Verdad? Entonces cuando usted Hace la campaña Puede hacer El conjunto de anuncios Uno Y el conjunto De anuncios Dos Entonces ya En el conjunto De anuncios Uno Pueden poner El anuncio Uno El anuncio Dos Y el anuncio Tres Y en el conjunto De anuncios Dos Dicen No ahí Solo voy a poner Dos anuncios El anuncio Uno Y el anuncio Dos ¿Verdad? Y ahí le va viendo Ya en el embudo De ventas De Facebook Ads Cómo le están Funcionando Estos anuncios Ahora En esta parte Digamos que tiene Como Para explicar Cómo funciona La estructura Tiene tres niveles Entonces El primer nivel Es la campaña El segundo nivel Es el conjunto Los conjuntos De anuncios Y el tercer nivel Son los anuncios Esa es la estructura ¿Verdad? Entonces La campaña Es formada Por todos los anuncios O sea Por todos los conjuntos De anuncios Que vamos a publicar Con un determinado objetivo Estos anuncios Van a estar agrupados En uno O varios conjuntos De anuncios El conjunto De anuncios Como su nombre Lo dice Ya es la agrupación De varios anuncios De nuestra campaña Si es que hay Más de uno Entonces A este conjunto De anuncios Vamos a colocarle Un presupuesto ¿Cuánto voy a gastar En el conjunto De anuncios Uno? Y además El periodo En el que los voy A publicar Y además La segmentación A la que la voy A dirigir ¿Verdad? La que yo necesito Alcanzar Con nuestros objetivos Planteados ¿Ya? Ahora Ya el anuncio Como tal Ya es cada uno De los mensajes Publicitarios Que están dentro De la campaña Cada uno De ellos Puede tener Diversos formatos Que todos juntos Alcancen El objetivo Que hemos determinado ¿Verdad? Después Viene la otra parte Bueno Aquí Aquí la pueden ver En esta lámina La pueden ver Explicada también De otra forma Miren Aquí ¿Ve? Y aquí Le explica La parme Campaña Cada campaña Debe tener Un solo objetivo Publicitario Por ejemplo Traer tráfico Al sitio web Si se ve chiquito Le voy a dar Más grandecito Miren ¿Lo ven ahora? ¿Lo ven ahora? Ahí ¿Verdad? De ahí viene Conjunto de anuncios Y aquí le explica Define el presupuesto Y un calendario Fíjense Para cada conjunto De anuncios ¿Ya? Entonces Ahí es donde viene La parte de la novedad Vea La segmentación La ubicación Y la puja También se configura En el nivel Del conjunto de anuncios Y después Viene ya el anuncio Como ya tengo definido ¿A quién lo voy a dirigir? ¿Y cuánto tiempo Va a estar publicándose? Ya vienen Los anuncios Que se van a publicar Entonces ya cada conjunto De estos anuncios Puede tener varios anuncios Con distintas combinaciones Entonces estas vienen Estas vienen siendo Como esas novedades De hoy La estructura La estructura de la campaña En Facebook Está bien organizada Y por eso se dividen Esos tres niveles Y no podemos dejar De mencionarlos ¿Verdad? Ya esos tres niveles Los tenemos que saber Diferenciar Este digamos Que Viene siendo Estos tres Que vienen en pantalla Y además Estamos con esto Actualizando la estructura De la campaña Para que las audiencias Por supuesto Logren Visualizar Todo eso ¿Verdad? Entonces Digamos que es un cambio Sutil Pero que es importante Para ayudar a los negocios A seguir Digamos Las prácticas recomendadas Para anunciarse En Facebook Mover las audiencias Y digamos La ubicación A nivel de conjuntos De anuncios Ayuda también A los anunciantes A mantener los ajustes Digamos Consistentes En todos los anuncios De un grupo Entonces esto hace fácil Probar diferentes Creatividades Enlaces Imágenes Digamos Textos Copia Video Etcétera Frente al mismo presupuesto Frente a la misma audiencia Y en la misma ubicación Entonces por eso Es que lo hace también Económico De este modo Digamos que los anunciantes Pueden ver Lo que El contenido Del anuncio O más bien Cómo funciona El contenido De ese anuncio Y mejorar Para cada conjunto De anuncios Si creen que es necesario ¿Verdad? Y pueden tomar decisiones Digamos De si es necesario Cambiarlo De anuncios Para cada audiencia Para probar Diferentes audiencias Crear múltiples Anuncios Para optimizar También el contenido Y usar también Creatividad Y contenido Que la gente Realmente quiere ver Yo por eso Siempre recomiendo Que cuando vamos a hacer Una campaña De Facebook Hay que investigar Qué está haciendo La competencia Porque ahí es donde Nos podemos ir dando cuenta Las deficiencias También Que la competencia Tiene Y a ver si podemos Como ocupar Eso de ventaja Para resaltar Lo que tal vez La competencia No está anunciando Que yo lo puedo Anunciar Porque no vendo Y que la competencia A lo mejor No está resaltando Entonces Cuando hablamos De crear Un conjunto de anuncios Para cada audiencia Para probar Las diferentes audiencias Que nos pueden seguir Digamos O que queremos Que nos sigan Para hacer esto Efectivamente Debemos Mantener Consistentes Todos los otros Ajustes De conjuntos De anuncios O sea De este modo Si un conjunto De anuncio Le va mejor Que a otro Sabremos Que es porque La segmentación Ha funcionado Y no por otro Factor Ya Entonces Esto me ayuda A determinar A mí La audiencia Que más responde A mis publicaciones Y a reducir También la posibilidad De que nuestros Conjuntos de anuncios Compitan entre ellos mismos ¿Verdad? Por la misma audiencia O sea Por eso es que Hay que definir Bien las audiencias Porque no voy a estar Haciendo un conjunto uno Un conjunto dos Y el mismo segmento De mercado No voy a tener resultados En ninguna de las dos Porque van a estar Compartiendo la misma audiencia Entonces siempre va a estar Como 50 y 50 Siempre va a estar dividido Entonces Y cuando hablamos De crear múltiples anuncios Para optimizar el contenido Crear una campaña Una pequeña variedad De anuncios Con variaciones De sus contenidos Y copia ¿Verdad? Así nuestro sistema Puede optimizar El envío De acuerdo a las variables De imágenes De videos De textos O de enlaces Usar creatividad Usar creatividad Y contenidos Que a la gente Le sirva Que a la gente Quiere ver Es crear anuncios Que sean realmente Relevantes Para la audiencia Específicos ¿Verdad? Que sepamos A dónde están ubicados Que tengan objetivos Revisar el rendimiento De mis anuncios E identificar los anuncios Que realmente tengan Una tasa de conversión ¿Verdad? Si la tiene baja Pues lo cambio Si la tiene alta Pues lo mantengo Y considerar Esas pausas De estos anuncios Y crear creatividades Adicionales Para pues sí ¿Verdad? Testear Si estas variaciones Rinden mejor Y también tener Una interacción Por medio del chat Con los clientes ¿Verdad? Entonces Estructurar bien La campaña De Facebook Ads Podría hacerse También en seis pasos ¿Verdad? Para que los conozcamos Ya le doy la palabra Sue Maybe Los seis pasos Para estructurar bien Una campaña en Facebook Ads Es definir bien Los objetivos Definir bien A mi público Determinar bien Mi presupuesto Escoger bien El periodo Que voy a hacer Las publicaciones Elegir dónde Voy a mostrar Mis anuncios Y hacer una prueba A y una prueba B A ver Sue Maybe Díganos Quizás Este Opinar En acerca Del punto De la creatividad Si es bastante Importante Porque Honestamente Hay veces Que hay anuncios De Facebook Que lo dejan A uno hasta aquí Y tal vez No tienen Ni contenido Bueno O sea No que uno Siente el interés De verlo ¿Verdad? Porque hay unos Como que tienen Una información No tan Concreta Ni concisa A veces Más texto Que otra cosa Y no No tiene Como esa creatividad De poder atraer A la información Que me está brindando Nos pasa Que a veces Es tan Repetitivo El contenido Que Nos pasamos De largo No lo vemos Aunque seamos Parte del segmento No lo vemos Perdón Y a veces Cuando vemos Más o menos La imagen Como va a ser Ah Es el mismo Ya ni lo leemos Exacto Ya ni lo quieren Ni ver Mire Los hoteles caen En eso Los hoteles de playa Los hoteles de playa Caen en ese tipo De anuncios Vamos a ver Esther Saray Sí Yo quería preguntar Este ¿Qué es lo que se Debe de cuidar Cuando uno tiene Una página En Facebook Para que Facebook No lo O sea No lo bloquea A uno Porque por ejemplo Yo Desde que creé Mi página Yo no puedo Pagar ninguna Publicidad Porque me dice Que estoy Restringida Y yo No sé ¿Por qué? Porque no sé Qué es lo que Qué es lo malo Que he publicado Que por eso Me ha Me ha puesto Eso Entonces no puedo Pagar ninguna Publicidad ¿Y de qué Es su página Esther? Este Yo hago Jabones artísticos Eso lo utilizan Para recuerdos En baby shower En boda En eventos sociales Y corporativos ¿Y usted lo hace? Sí Qué chivo Y por qué Y por qué No puede poner Publicidad ¿Qué le sale? No sé Porque en Instagram Sí he pagado Y sí me han funcionado Porque me han llegado Seguidores Y también he hecho Ventas Pero en Facebook No puedo Solamente me dice Que estoy restringida ¿Cómo se llama Su página? Ahorita que aquí Lo tengo a la mano Dígan Aparece como Softbox S.B. Se lo voy a escribir Por chat Ajá Pero mire Y no sé ¿Hace cuánto La abrió? En marzo De este año Y Y desde siempre Le he dado Ese problema Sí Nunca he podido Pagar Por eso No he crecido Porque no O sea No puedo pagar Publicidad Para nada Solamente las que yo Las invitaciones Que yo les he hecho A amigos Para que le den Me gusta a la página Y que yo la comparto En grupo Pero así de pagar Un anuncio No he podido ¿Y no será Que cuando la formuló Le hablé Le rest No sé Como ahí Cuando uno La está haciendo También hay ¿Cómo le digo? ¿No será Que le puso Algún Le Como le digo Le Le activó Algo Que no O sea Que no le permite O sea Que le ha dejado Como activado Algún bloqueo De seguridad Diego Diego Quiere decirnos Algo Tal vez Diego Ahí Sabe Que botón Le apretó Hola Buenas noches Para todos Yo soy Community Manager Y La recomendación Que yo le puedo Dar a la compañera Es de que Ponga en Google Asesoría De Facebook Marketing Digital Para Empresas Y aunque no haya Pautado ninguna vez Ahí se le va a abrir La ventana del chat Para que ella pueda Consultar todo Lo de su página Y le dan Asesoría personalizada Mire Diego Y no será Que cuando la creó Le ha dejado O sea Le ha dejado Alguna pestaña Que le ha Le ha bloqueado Cuando ella creó La página Tuvo que haber creado El Business Manager Ajá Con el correo Ingresar la tarjeta Y no sé Hasta qué punto Llegó la compañera No Entonces No la hice Pero para Ingresar Ingresar la tarjeta Para tenerla ya Registrada Para los pagos Correcto Adicionar Al crear La fanpage Tiene que En el administrador Comercial Lo del Business Manager Ingresar la tarjeta Donde se le va a hacer El cobro respectivo Y ya ahí Pues empieza ella Con las pautas Ya sea Interacción Tráfico Alcance Todos los objetivos Que nos brinda Facebook Ajá Es que yo A mí se me hace Que ahí es Aparte de Que ahorita La estoy buscando La quiero ver O no sale No me sale ¿Cómo es la fotito Del perfil Compañera? Porque tampoco No Sí Ese también Eso que no sale Cuando la buscan No sale Me imagino Que es por lo mismo Este Voy a ver Si puedo ponerle El enlace En el chat Póngalo Porque Pero la ha hecho Fanpage O ha hecho perfil No Es una página Sí Es una página Pónganola Para verla Ajá Porque Está bien extraño La verdad Que no Que no pueda Pero puede ser Por lo que dice También Este Diego Vaya Miren Estos seis pasos Que les pongo ahí Básicamente Les puede servir Para estructurar Su campaña No para hacer la página Para estructurar Una campaña En Facebook Entonces Cuando hablamos De definir bien Nuestros objetivos Lo primero que debemos Determinar Es justamente Cuál es el objetivo Que persigo O sea Un objetivo Bien definido Va a determinar El tipo de anuncio Que debemos de crear Para conseguir Los mejores resultados Entonces Facebook Ads Nos da Algunas opciones Dentro del embudo De ventas Cuando usted Cuando usted Está creando La campaña Para el tipo De anuncio Que quiere crear Entonces Puede ser Reconocimiento De repente Que usted Quiera tener Una Una consideración O una conversión Después de que Después de que Seleccionamos Nuestros objetivos La herramienta Nos va orientando A crear Los conjuntos De anuncios De acuerdo Con el objetivo Que usted Escogió ¿Verdad? Entonces De ahí viene El definir Bien al público O sea Aquí es donde Debemos segmentar Al público Que queremos Alcanzar Seleccionar Las características De nuestra audiencia Con cuidadito Pensando ya En nuestro Buyer persona Y la generalidad De los usuarios A los que Queremos realmente Llegar ¿Verdad? Si vamos a hacer Más de un conjunto De anuncios Entonces Escogemos Un público Diferente Para cada uno De ellos Y así No corremos El riesgo De que estén Compitiendo Entre ellos Después está La parte De terminar El presupuesto Aquí ya podemos Determinar Entre elegir Un presupuesto Diario O un presupuesto Por el conjunto De anuncios Especificar Lo máximo Que queremos Gastar Y ahí Continuamos De ahí Viene la parte De escoger El periodo De publicación Definimos El periodo En que vamos A publicar Nuestra campaña Y puede ser A partir Del momento Que la terminamos O la podemos Hacer programada También Elegir Donde se va A mostrar El anuncio Podemos elegir Donde va A aparecer Nuestro anuncio Si es En la sección De noticias En las columnas De la derecha Lo mejor Es que escojamos Distintas ubicaciones Y así La probabilidad Es que el público Lo vea Es mayor Por lo mismo Que decíamos Con su Maybe Que a veces Son tan iguales Que ni las queremos Ni abrir Por mucho Que le pongan Algo No les digo Esa que me apareció De la escuela Esa europea Si lo único Llamativo Que le vi Es que dice 60% De descuento Y lo habían Puesto casi En medio Y bien grande Porque si no No logran Que la gente Abra La publicidad Hacer pruebas A y B Aquí La herramienta Nos permite Esta opción Y entonces La hay que utilizarla Pues sobre todo Cuando recién Empezamos Hacer publicidad En estas plataformas Así conoceremos Mejor al público Que queremos Alcanzar Y podemos Aprovechar Esta información Para futuras Campañas ¿Verdad? ¿Cuántos anuncios Debe de tener Una campaña? Bueno Aquí También va a depender Mucho De los objetivos Siempre ¿Verdad? Por más que tengamos Un objetivo Bien definido Un único Uno Uno solo Un único Anuncio No va a ser Suficiente O sea Para que tengamos Éxito Con nuestras Campañas Debemos crear Por lo menos Un conjunto De anuncios Aunque sea Que tenga Solo dos O tres Anuncios ¿Verdad? Pero no solo Uno Porque Si no No es campaña Entonces El número Ideal De anuncios Para nuestra Campaña Es algo Que solo Nosotros Vamos a Poder Responder Pero Podemos Decir Más o menos Qué hacer Para que Podamos Descubrir Cuál Es Este Número Entonces El número De anuncios Va a depender Fíjense bien De la segmentación De su público Si su audiencia Es de un amplio Rango De edad Tiene que hacer Un anuncio Diferente Para cada Grupo De personas No va a ser Igual La forma Como me voy A dirigir A un usuario De 20 años Como me voy A dirigir A uno De 50 años Entonces Recordemos Que el éxito De los anuncios Está en la Personalización Entonces Esto es algo Que debemos Considerar Si el rango De edad Es súper Amplio Y mis clientes Comienzan De los 18 A los 75 Tengo que hacer Un gran Número De anuncios Para llegarle A toda la Generación Si nos vamos Por el tema Generacional De internet Hay que tratar De sacar Los porcentajes De lo que hablábamos La vez pasada Creo Con el ejemplo De lo que hace Gloria Con lo de las ventas De las casas Si nosotros Tenemos clientes De todas las edades Y de todas las generaciones Hay que determinar Bien el porcentaje Más o menos Aproximado De cuántas personas Tengo de la generación X Cuánto tengo De la generación Millennium Cuánto tengo De los baby boomerangs Cuánto tengo De las setas ¿Verdad? Entonces Eso me va a ayudar A mí A entender Cuántos anuncios Voy a hacer Porque ya conozco El porcentaje De cuánta gente Tengo de cada edad Entonces Está bien Debemos considerar Los distintos Anuncios Por ejemplo Para cada país O región Diferente a los que Nos dirigimos Si en su anuncio Hay términos regionales Es algo que debemos Tomar en cuenta Miren Yo no sé Si ustedes Están viendo El mundial Pero ahí en el mundial Hay anuncios Que van De diferentes Anuncios Obviamente en la tele Pero hay diferentes Anuncios Que van Para las diferentes Generaciones Y para Diferentes Este Regiones ¿Verdad? Del mundo Porque es un mundial ¿Verdad? Entonces ahí usted ve Anuncios que solo Los entienden Los de Qatar Otros anuncios Que solo Los entienden Los latinos Pero porque así es Porque hay una Es muy en amplio El público Que a ellos Los sigue Entonces Eso de cuántos Anuncios Debemos tener Por una campaña Solo lo va a determinar Bien la segmentación No lo puede No le puedo decir Yo haga Haga tres Tres haga Cada vez que vaya A anunciar algo Haga tres O sea le estaría Dando mentiras Yo a su O a Esther Que está diciendo Que vende jabones Si ni siquiera sé A qué segmento Se está dirigiendo ¿Cómo le voy a decir? Cuántos anuncios Hacer Tiene que estar Primero bien Bien segmentada La parte esta Para poder elegir Cuántas generaciones Tiene Cuántas De qué edades Le compra la gente De dónde están Ubicadas los clientes Que le compran Etcétera Ya nos puso el enlace Sí ahí te lo deje En el chat Ahorita lo voy a abrir Aquí en el Ya lo Ya yo creo que Ya me va a abrir Esta si no se La había pasado ¿Verdad? Esta presentación De la red De la Facebook ads No se la había pasado ¿Verdad? Noli Bueno y Gloria Otra vez No la veo Se dio la fuga Antes de tiempo Y no puede ser Si con dos clases Faltaban nada más De veras Que otra vez No está Miren Y esta niña Que se ha hecho La voy a abrir ¿Estás algún problema Familiar A detenerle? Será O está O ha de estar Mal de salud Quiero ver Si la Me la veo Por aquí Ha de estar En el grupo Pero como No los tengo Grabados No sé Quién es El número De quién El de Henry Aquí me aparece Que se ha puesto Henry Me aparece Xiomara Azucena Ana Dice Vane Dice Unión Bienes y raíces En El Salvador Será ella No Es probable Ya mi Hernández Flores Hay dos compañeras Que trabajan En lo mismo Ajá Aquí sale Claudia Dice Moreno Dice Michelle Calderón Bemar Saray Ligdalleni Aguilú Yanete Bonilla Dice Empresarial Será ese Que dice Unión Viernes Unión Viernes Raíces En El Salvador Me sale No es de nadie Este Me sale un logo No es de nadie Es probable que sea El de ella De los que están aquí Conectados No es de nadie Unión Vienes y raíces En El Salvador 7235 4201 No Ligdalleni No es de nadie No es de nadie Aquel día Se habían escrito Ahí en el En el chat Se habían hecho Consultas Y creo que es El de ella Yo le voy a poner Gloria Entre preguntas Para ver si es ella Porque quiero saber Qué le pasó Ya me voy a meter A ver su página Oye Esther Quiero compartir Bueno voy a tomarles Asistencia Ahorita que he dejado De compartir Rapidito Hola que no le haya Pasado nada malo A esta niña Bien voy a comenzar Y me van diciendo Presente Porque estoy fuera De la pantalla Ahorita de la video Espérenme Hoy es 24 Adalice Granados Ada Lisset Ada Rebeca Presente Ana Magdalena Presente Angélica Susana Presente Claudia Patricia Presente Diego Edgardo Presente Esther Zaraí Ahí está Presente Evelyn Yanet Presente Gabriela Michelle Gabriela Michelle Presente Gloria Antonia No está No miren Y si ya le pusieron Aquí que no estuvo Ayer conectada Ya le pusieron Cero minutos Henry Vladimir Presente Presente Ya lo vi Ya lo vi Irving Alexis Presente Presente Jamie Dayana Presente Jamie José Adonai Presente José José Ángel José Ángel Leonel Rivera Presente Lilian Daisy Lilian Mariela del Carmen Presente Maritza Yanet Maritza Yanet Mili Arely Miren Mili Ya tiene como Cuatro días Que no se conecta También Norma Leticia Presente Roberto Antonio Rosaluz 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 Se no estuvo ayer ¿Verdad? Cierto Sumayvi Yamilet Presente Vanessa Beatriz Presente Xiomara Marjorie Y Jenny Marisela Que le pasara Gloria Ya me afligí Ahí está Ya les tomé La asistencia Y ahorita Antes que Se me vaya La onda Les voy a pasar La presentación También La que acabamos De ver Bueno Les voy a pasar Las tres Cualquier cosa No vaya a ser Que el tiempo No nos dé Para que tengan La información No nos dé No nos dé No nos dé Ya se las paso. Voy a conectarme al WhatsApp web porque no me había conectado ahorita. Ahí me contestan de recibido en el chat, por favor. Ahí no había visto ese anuncio que han subido. Ya lo voy a ver bien. No lo alcanzo a visualizar. Vaya, estoy ahorita por compartir la que acabamos de ver, la 14, estructura de una campaña publicitaria. Les voy a pasar a identificar objetivos de la campaña y lanzamiento de la campaña y procesos. Les cayó. Miren si les cayó. No, Lick. Ahorita han de estar cargando, Lick. Por eso no nos han de haber caído ahorita. No, me dejó mandarle las tres de un solo, fíjense. Ahorita les voy a mandar la 14. De ahí voy con... La primera, Lick. La primera. Es que no me dejó mandarla. La 14. Ajá. No me dejó mandarla de un solo, fíjense. No sé por qué. Identificar objetivos de la campaña. Ahí va. Vamos a ver. Hoy creo que sí. Y lanzamiento de campaña y proceso de conversión. Vaya. Ahí está el material. Ahora sí. Hoy sí, vea. Vaya. Vaya. Y ahorita vamos a ver, lograr ver, identificar... Ay, 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 ay. Abrí lo que no era. Identificar objetivo de la campaña. Yo creo que esa la alcanzamos a medio vez. El lanzamiento es el que no creo que alcancemos a ver. Este identificar el objetivo de la campaña es el contenido número 15. Que es el objetivo que lo que estábamos diciendo, que es lo que tienen que plantear en las campañas ads, ¿verdad? De Facebook ads. Como objetivo se denomina el fin al que se desea llegar o a la meta que se pretende lograr. Es decir, es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones. Es un sinónimo de destino, fin o meta. Entonces, los objetivos en una empresa en general son los valores y los propósitos o finalidades de una organización expresada en las expectativas futuras. Los objetivos formales son parte de la misión de la empresa y determinan el tipo de estrategia, proceso y estructura que esta adoptará. O sea que la empresa va a ir adoptando en la misión que quiere alcanzar. Por lo general, se presentan claramente o más bien por la visión que persigue, vea. Por lo general, se presentan claramente para el conocimiento de los empleados y de los clientes. Miren, todos, todos los colaboradores deben de conocer cuáles son los objetivos que las empresas persiguen para ir caminando en el mismo rumbo, para ir en la misma línea. Entonces, por ejemplo, si hablamos acá, fíjense, de los objetivos de la publicidad, ¿cuáles son los objetivos de la publicidad? Informar al usuario o al cliente, persuadirlo y recordar que este nos recuerde, que nos quedemos en la mente de este cliente, de este usuario. Promocionar un negocio o dar la visibilidad a una marca o producto, se ha convertido esto en un reto, ¿verdad? En el reto de las pequeñas y de las grandes y de las medianas empresas que necesitan realizar una inversión importante en publicidad para darse a conocer y desenmascarar también a la competencia, ¿verdad? Entonces, si yo conozco bien cuáles son los objetivos de la publicidad, dado que sabemos que es la imagen de la empresa la publicidad y también es la imagen de los productos que vendemos, la que está en juego, digamos, cuando lanzamos una campaña de publicidad es importante conocer cuáles son estos objetivos de la publicidad para así poder afrontarla como una inversión y no como un gasto. Entonces, el problema es que esa inversión suele realizarse en campañas publicitarias sin un análisis previo de mercado, con limitaciones de presupuesto o sin unos objetivos claros. Y este es el principal problema, no profundizar en los verdaderos objetivos de esta publicidad. Entonces, hay que detenernos y hay que pararnos a pensar, ¿verdad? Nuestra campaña publicitaria es para un nuevo producto que no ha sido conocido previamente en el mercado. Si es este caso, entonces necesitamos publicidad que sea más informativa. Nuestro producto tiene competidores y busca sobresalir, entonces necesitamos una campaña que sea persuasiva. Nuestro producto ya lleva tiempo en el mercado y es de sobra conocido, entonces necesitamos una campaña de recuerdo de marca o de recuerdo de producto. Por eso es que tenemos que saber qué es lo que queremos lograr con ese objetivo, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de informar, si hablamos de que ya identificamos que lo que queremos es informar, hay que describir las características del producto, resaltar los beneficios que se obtienen con su compra, formar parte de la publicidad informativa, todos estos datos. Cuando el producto o servicio todavía no es conocido y está en su etapa de lanzamiento y lo que se busca es crear una demanda primaria, entonces el tipo de publicidad que se puede utilizar siempre va a ser de informar. Las campañas informativas también son aptas para promocionar de repente un cambio de precio, una actualización del producto o sugerir un nuevo uso. Por ejemplo, fíjense de que, por ejemplo, hoy que fui a la iglesia, que les digo que fui a la iglesia, me fui a irme, era la misa de un tío de nosotros muy querido que tiene hoy un año de haber fallecido. Pero por ser jueves estaba lo de la hora santa. Pero ahí llegó mi hermana, llegaron mi papá, mis tíos, los hermanos de mi tío, y las hijas y todo. Entonces al final me encontré con mi hermana y por temas de ahora no pudimos ir a cenar ni nada, pero yo le digo, ay, yo que tenía hambre, pero me tengo que ir para la casa porque ya dentro de un rato voy a dar clases. Ay, yo también tengo hambre, pero ni hubiera podido irte a acompañarme, hijo, ¿por qué voy para un concierto? Y yo, ¿un concierto? Jueves, ella vive sola, vea. No vive con mi papá ni nada, pero todos los días platicamos y nunca me había contado ese concierto. Y me dice, sí, voy a ir con la fulana. Y de hecho esa fulana es una de mis mejores amigas y otra que no me había contado. Va a creer que se va con mi hermana y a mí no me dicen. Y vengo yo y le digo, ¿y a mí por qué no me invitó esta? Porque toda la vida pasas trabajando, me dijo así. Y como vos hay que avisarte con un montón de tiempo de anticipación para ver con quién vas a dejarla, Ariadne. Pero este también tiene hijos, pues si ella sabe de cuándo lo planeó, me dijo a mi hermana. La cosa es que para allá voy, me dijo, porque me habló para decirme que si la quería acompañar. Y a dónde es, ella me dijo y yo ni sabía que el calor anda aquí, imagínense, calor moderato y no sé quién es más. Y le digo yo, pero ¿y por qué se decidieron a comprar así tan rápido? O sea, que ustedes ni cuenta nos habíamos dado, yo no sabía. Imagínense que ese concierto era aquí y es de nuestra época, vea. Y le digo yo, ¿y cómo te diste cuenta? O sea, aparte de que ella me avisó, me dijo, en el momentito me dijo que era porque una amiga de ella del trabajo le estaba vendiendo dos entradas que se ganó. Y le dijo el precio, pero yo como no sabía, me metí a investigar porque ni idea de dónde es el lugar. Y mi hermana es bien así, no vaya a creer que, ah, sí, vaya a tener, porque quizá el dinero. Pero no, vea, se metió a investigar y justamente ya estaban en la campaña de información el propio día cambiando a una campaña de información, a un anuncio de información porque no han vendido, no han vendido las entradas. Entonces tuvieron que crear un anuncio en las redes donde ellos estaban publicitándose y ponen, y tenían el 50% hoy, todo el mundo que compraba la entrada hoy, que es el propio día del concierto. Imagínense qué significa eso, que no habían vendido nada. O sea, por lo menos no lo he esperado, ¿verdad? Porque hoy, ¿cuándo? Si el propio día es cuando más caro andan dando las entradas siempre en los conciertos, ¿verdad? Y miren hoy y decía 50% off, no sé qué, en las entradas y no sé qué. Y entonces vino mi hermano y le llamó a mi amiga y le dijo, no, decíle a tu amiga que se las compramos, que 10 dólares le damos ya por cada una, porque ahorita ya en la página están con el 50%. Valían 30 dólares, algo así. Entonces estaban a 15 más el impuesto, salían como a 20 dólares. Entonces, decíle a tu amiga que si quiere que no se quiere quedar con esas entradas, que se las compramos ya a 10 dólares, porque en la página están con el 50% y se las vendieron más, se las dio más baratas la amiga porque se las había ganado en una radio. Entonces, imagínense, pero ¿por qué hicieron ese anuncio? Porque lo que querían era informar que estaban ya baratas las entradas porque no habían vendido nada. Después está la parte de persuadir, que también puede ayudar un anuncio así, pero como dependerá del objetivo que tengamos también para ver si lo que vamos a hacer es una campaña de persuasión, ¿verdad? Entonces acá hay que intentar, en esta campaña ya intentamos influir en la percepción que el usuario tiene del producto o servicio, implica ya realizar una campaña más persuasiva, una campaña publicitaria que vaya más dirigida a la persuasión. Este tipo de publicidad se utiliza en la etapa más competitiva y se dirige a conseguir una demanda ya más selectiva. Es decir, que elijan mi marca o mi producto frente a la competencia. Para que funcione se debe, digamos, incidir en los aspectos que hacen destacar a mi producto por encima del producto de la competencia, para fomentar esa preferencia de marca sobre los consumidores. Entonces es bien importante hacerlo de una forma sutil, creativa, para no despertar el rechazo del público que consume la otra marca en la actualidad, porque no se trata de hablar mal de la competencia, habíamos hablado de esa parte. Después hablamos ya de una campaña que lo que quiere es recordar. Entonces aquí ya estamos hablando de gente que ya usa nuestra, nuestro marca o nuestro producto, ¿verdad? Entonces en esta parte que queremos recordar, en este punto, digamos, en el que la marca ya es conocida, pero resulta necesario recordarle al cliente que seguimos ahí y que tenemos que probarla o volver a comprarla, es la publicidad para recordar que busca, digamos, incrustarse en el cerebro del consumidor, ya sea por colores, por emociones, por valores, por marca personal. Entonces es importante buscar aquí las características diferenciadoras también de mi marca o mi producto y mostrarlas en la publicidad. Aquí no solo se busca la visibilidad, aquí hay que llegarle al cliente. Hay que afirmar que para conseguir esos objetivos de publicidad y decidir el paso a paso a seguir, será necesario establecer estrategias publicitarias que nos ayuden a que nos penetremos en el cerebro del cliente. No se puede conseguir objetivos así nomás sin estrategia. Aquí tenemos que ver cómo nos volvemos a posicionar aquí. Y lo que hablábamos la vez pasada, con que hay marcas que ni consumimos y aquí las andamos en el cerebro, solo vemos el logo, el color, la letra y ya sabemos qué marca es. ¿Cómo no vamos a recordar las que sí usamos en algún momento? Entonces ahí es donde entramos las campañas, ¿verdad? Para volverle a hacer ese recordatorio al cliente. Entonces elegir también los objetivos adecuados es importante cuando estamos haciendo este tipo de campañas, ¿verdad? Donde toman en cuenta el reconocimiento, la consideración y las conversiones. Antes de crear un anuncio hay que definir cuáles son los objetivos comerciales. Para elegir el objetivo correcto es importante que sepamos bien qué queremos lograr. El objetivo publicitario es lo que queremos que hagan las personas cuando ven nuestro anuncio. Por ejemplo, si queremos mostrar nuestro sitio web a personas interesadas en nuestro negocio, podemos crear anuncios que las animen a visitarlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la parte del reconocimiento, de la consideración y las conversiones. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí por temas de tiempo, pero nada más en las tres láminas. Después de la ocho, lo que íbamos a ver era como ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, rapidito, se lo voy a enseñar aquí para que después vean ustedes el material, aquí. El objetivo dice reconocimiento de marca. El objetivo comercial es aumentar el reconocimiento del negocio, marca o servicio entre las personas. El alcance, mostrar el anuncio a la mayor cantidad de personas posible dentro del público objetivo, ¿verdad? Y de ahí, miren, cuando es de consideración, aquí vamos viendo varios tipos de objetivos. El tráfico, la interacción, las instalaciones de la app, reproducciones de videos, generaciones de clientes potenciales, los mensajes. Y qué es el objetivo comercial que cada objetivo principal persigue, ¿verdad? Y por último, el tema de la conversión. Objetivos, conversiones, ventas de catálogo, tráfico en el negocio. Cuando son conversiones, el objetivo comercial es alentar a las personas a realizar una acción específica en el sitio de mi negocio. Como agregar artículos al carrito, descargar una app, registrarse en el sitio, llamar a mi negocio o hacer una compra, ¿verdad? Cuando hablamos de ventas por catálogo, mostrar los productos del catálogo, de la tienda, del comercio electrónico para generar ventas. Siempre, miren, venta, 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 porque ya estamos hablando de la parte de conversión, ¿verdad? Cuando hablamos de tráfico en el negocio, promocionar los establecimientos físicos de mi negocio entre las personas que se encuentran cerca, ¿verdad? Entonces, miren, les voy a pasar este video, se lo voy a compartir al WhatsApp para que lo vean y con eso cerramos el curso, ¿verdad? Voy a dejar de compartir rapidito porque ya terminamos la presentación. ¿Quince? No sé cómo aquí, aquí está. Y ya nos quedó solo pendiente el lanzamiento, pero ahí está el material. Les voy a compartir ese video que les puede servir para material de apoyo para lo que han visto en este cierre. Y, pues, para mí ha sido un placer haberle servido a ustedes en este día. Fíjense que la vez pasada a mí me compartieron un enlace en donde ustedes iban a evaluar el curso, la institución y eso, pero hoy... Pero ahora no me han compartido nada. Solo deben un minuto porque le voy a escribir a la LIC porque no sé si se les olvidó. Porque normalmente esa encuesta se pasa el último día y es para saber cómo ustedes se sintieron en estos 16 horas clase, ¿verdad? Y que den su punto de vista y esos aportes después ayudan para que hagamos cambios si son necesarios y la mejora continua de la institución y también de mi persona, ¿verdad? Ana, Ana, Ana Alemán, que está levantando la manito. Díganos a lo que usted dice, yo a ver. Sí, le voy a hacer una pregunta el día de mañana. Te oí cortado. Si para el día aún va a estar la plataforma, los videos de este día. Sí, 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 sí. El de hoy se va a subir mañana. ¿De esta clase? Ajá. Sí, sí, de esta clase. Ah, ¿todavía? Sí, sí, no. Váyale. Muchas gracias, Vaya, por todo. Vaya, ya sabe, Pese, no se despida todavía. Ya no vamos a ir. Gracias. Sí, no sé por qué no me la pasaron. En la plataforma, ¿ustedes no se han metido a ver si no les han subido para que llenen una encuesta? Para que me evalúen y me pongan 10. No les aparece una encuesta por ahí. No, qué raro. No puede ser. No he visto. Yo vi hoy, pero no vi nada. No, todavía no. Y miren, Karen, a la Karen le estoy preguntando. No han puesto nada todavía, porque yo estuve revisando y no aparece nada. Qué extraño. Miren, yo aquí entreteniéndolos y no sé a quién más preguntarle, porque solo Karen ha estado pendiente de nosotros. Bueno, ayer se metió flor, ¿verdad? ¿Verdad que un día se metió flor? Sí, Lick. Quizás se les ha olvidado que hoy terminamos, José. Va a seguir con nosotros. Ay, yo feliz. Ay, mira que tengo un grupo en la tarde con otra empresa que no participa. Mira cómo me cuesta. Y son cuatro horas. Y yo sola hablando, imagínese, bien feo. Puro monólogo. A mí no me cuesta, pues, pero igual. O sea, la idea de ir viendo también la captación, ¿verdad? Del aprendizaje. Lo bueno es que ahí hacemos talleres prácticos, porque como son cuatro horas, nos da el tiempo de hacer actividades en la plataforma en el momento. Ya están asignados en la agenda. Miren, no me contestan, niños. ¿Saben qué? Este, pues, voy a ver en el correo del jefe, tal vez en el que me mandaron al inicio. Y yo, yo sí, yo sí quiero ir bien. Espérenme, no puede ser. No voy a hacer que se me vaya a pasar a mí. Imagínense, me lo pasaron en el primer correo cuando me hicieron la contratación. Dice, usuario, password, URL de videoconferencia, el meeting, curso de marketing digital, fechas de ejecución, grupo de WhatsApp, lista de reproducción de YouTube, URL de plataforma de aprendizaje, lista de asistencia, portada de video, presentación y el team viewer. No, no tengo ningún enlace de, voy a abrir este porque es el que me parece más raro, pero no tengo ningún enlace de encuesta. No, niños. Bien, miren, ¿saben qué? Si me contestan más noche, les voy a poner en el grupo de WhatsApp. Si me pasan, me comparten el enlace y se los paso por ahí para que ustedes hagan la encuesta, porque casi siempre hacemos, no sé por qué hoy no, o a rato y se las habilitan ahí en el, en el, en la plataforma. Yo les voy a avisar ahora o mañana en la mañana para no estarles interrumpiendo y que se vayan a dormir, ¿verdad? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí, ahí está Jamie Dayana, ya la vi, ya le voy a ponerle presente. Nos vamos a quedar hasta aquí, ha sido un placer para mí haber estado con ustedes estas cuatro semanas, la verdad que ha sido un grupo bien bonito, participativo. Me gustó que, que no tuvieron miedo desde el primer día a hablar y de eso se trata también estar aquí, pues por eso no nos alcanza el tiempo, pero no importa. La idea es que también vayamos viendo qué es lo que ustedes van aprendiendo, sus, sus experiencias también ayudan a otros compañeros y así, ¿verdad? Así que yo espero que de verdad continúen con el de Limbo Marketing y que nos veamos más adelante en otro curso. Estén pendientes de las redes, ahí está mi número en el WhatsApp, guárdenlo, 7609-1828, Glenda Panameño, cualquier cosa estoy a la orden. Escríbanme a por enero que ya vamos a saber también de la analítica web que también está con el enfoque de marketing y tal vez al rato y damos el arte de las ventas también abierto. Yo le propuse a mi jefe ahora en la mañana, le dije que algunos me habían mostrado interés con ese, así que si lo dan abierto les aviso para que se inscriban, ¿verdad? Y siempre en la noche o a veces, bueno, que ese lo di bien de mañana, pero porque los muchachos trabajaban en turno de nueve para arriba, vea, porque era cerrado. Pero cuando son abiertos normalmente los dejan en la noche para que puedan bastantes personas llevarlo y que no les afecte con sus horarios laborales, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí, para mí de verdad ha sido un placer estar con ustedes, espero que la experiencia y la poca experiencia que tengo en esta área les haya servido un montón y que puedan ponerla en práctica en sus páginas, no se me pierdan, ahí está mi número, hombre, guárdenme, por favor. Y cuando tengan ahí, escríbanme, solo me dicen, soy yo del curso tal y de inmediato lo grabo, ahí me quedan ya en mis agendas. Oye, sí, gracias, gracias, me llega, me llega, a usted póngame. Gracias a usted. Buenas noches, muchas gracias por la noche. Buenas noches, y gracias por el apoyo. Gracias, Iguali. Buenas noches, y gracias por todo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Se cuidan mucho. Muchas gracias, Iguali. Los felicito para que llegamos hasta el final, se cuidan. Feliz noche, feliz Navidad y Año Nuevo. Gracias. A disfrutar sin excesos, y si no hay, me invitan. Feliz Navidad. Hasta luego, se cuidan. A disfrutar sin excesos, y si no hay, me invitan.